Un nuevo accidente de tránsito se registró en la vía que conduce de Barranca Bermeja hacia Yondó, esta vez involucrando a una motocicleta y un automóvil que colisionaron con una fila de desemovientes que cruzaba la carretera. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas en el sitio, pero sí se registraron daños materiales en los vehículos involucrados. La situación ha generado gran preocupación entre los habitantes de la zona, quienes han denunciado la falta de medida de seguridad en la vía y la frecuencia con la que se registran accidentes de tránsito en el sector. La comunidad ha expresado su inconformidad con la situación y ha hecho un llamado a las autoridades para que tomen medidas que permitan prevenir accidentes de tránsito en la zona. Según los habitantes, la falta de señalización adecuada y la presencia de animales sueltos en la vía son algunos de los factores que contribuyen a la frecuencia de accidentes en la zona. La comunidad sigue en alerta y se espera que las autoridades tomen medidas concretas para prevenir futuros accidentes en esta importante vía de la región.